¿Qué es el desayuno ideal? Soy Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en nutrición avanzada, desintoxicaciones hepáticas e intestinales y análisis de sangre en microscopio. Vamos a ver varios puntos relacionados con el desayuno y estos puntos de los que vamos a hablar quiero que los tengas en cuenta para que te quedes hasta el final del vídeo. Uno va a ser la hora de desayuno. ¿A qué hora desayunamos? ¿Cuánto tiempo después de levantarnos? Eso sí, nosotros no levantamos y ¿qué hacemos? ¿Desayunamos? ¿Nada más levantarnos? ¿Esperamos media hora, una hora, dos horas? ¿Cómo es esto? Otro punto es el shock de transferencia energética. Porque en el momento en que introducimos alimentos en nuestro cuerpo, en el momento en que empezamos a hacer la digestión, vamos a producir un shock en ese momento en nuestro cuerpo. Este shock de transferencia energética es un concepto de mi amiga, de mi gran amiga y nutricionista, que es Irene Bueno. Bueno, podemos encontrar vídeos de ella aquí, en YouTube. Muy interesante. Otro punto es qué comer para desayunar. Porque claro, que si café, café, nada más levantarnos. Las personas estamos acostumbrados a eso, al café. Hay personas que dicen, es que yo sin el café no soy persona. Y tienen que tomarse el café para que les dé ánimos. Y vamos a ver por qué el café da ánimos y por qué el café no es bueno. Y luego, el tema eterno, el tema magnífico que es el ayuno intermitente y cómo está relacionado con el desayuno. ¿Desayuno o la primera comida del día? Bien, entonces, la hora del desayuno. La hora del desayuno es el momento en que nosotros empezamos a tomar productos, alimentos, y lo que va a ocurrir es que vamos a cortar el periodo de ayuno. Desayuno significa fin del ayuno. Ayuno es el momento de la noche, normalmente por la noche, que es cuando nosotros descansamos, cuando dormimos, y nuestro organismo utiliza su energía para recuperarse, para restablecerse, para recomponerse y para eliminar. Ese es el periodo de ayuno. Por lo tanto, desayuno significaría fin. Se acabó, se rompió el tiempo de ayuno. En inglés es breakfast, fin del ayuno. Break, rotura del ayuno. Fasting significa ayuno, pero también si buscamos fast, fast significa rapidez o aceleración. Bueno, para que veamos que nos demos cuenta que desayuno no significa café con leche y con galletas, porque hay personas que tú les preguntas y les dices, oye, ¿sabes lo que significa desayuno? Y bueno, dependiendo de la cultura, normalmente en todas las culturas, al unísono nos van a decir, en general, pues es café con leche y unas tostadas o unas galletas, o a los niños les preguntas y te van a decir que es un cacao con leche y con cereales, o con galletas o con bizcochos. Pero realmente es fin del ayuno. Vamos a ver, porque hay personas que nada más levantarse tienen que desayunar. Hay otras personas que se levantan y no tienen ganas de desayunar y desayunan. Desayunan de alguna manera a la fuerza. Se van al trabajo, ya nos han condicionado, ya nos han educado, que hay que desayunar, que hay que comer, que hay que introducir alimentos en nuestro cuerpo, porque si no, no podemos tener energía para trabajar, para estudiar o para nuestras actividades. Entonces, ¿cuánto tiempo después de levantarnos podemos tomar esa primera comida, ese llamado desayuno? Bueno, lo ideal es esperar al menos un par de horas después de que nos hemos levantado. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno. Y como estamos en ayuno, nuestro cuerpo está en el proceso de eliminación, en el proceso de desintoxicación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nos levantamos por la mañana y nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, incluso podemos sentir malestar, dolor de cabeza, podemos tener los ojos hinchados, podemos estar sudando. Hay personas que sudan por la noche. ¿Por qué? Porque son los procesos de eliminación. Nuestro cuerpo utiliza toda su energía para la depuración. No está utilizando la energía para la digestión. No está utilizando la energía para lo que es la vitalidad, para el ejercicio, para lo que es la actividad física y mental. Nuestro cuerpo está utilizando toda su energía, absolutamente toda su energía, en los procesos de eliminación y desintoxicación. En el ayuno. Por eso, cuando te levantas por la mañana, si tú por la noche tomaste alcohol, por la mañana te vas a levantar. ¿Cómo? Pues te vas a sentir muy mal. Puedes tener náuseas, puedes tener mareos, puedes tener dolor de cabeza, dolor, te van a doler los huesos, los músculos, sentirte fatal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en el proceso de desintoxicación. Si tú el día anterior comiste cosas inadecuadas, o comiste mucho, y sobre todo por la noche, al día siguiente, ¿cómo te vas a sentir? Probablemente te lo preguntas y dices, joe, yo me siento mal por las mañanas. ¿Por qué? Mira a ver qué ocurrió por la noche. ¿Qué fue lo que comiste? ¿Qué bebiste por la noche? ¿O qué comiste en el día anterior? Ahí vas a encontrar la clave. Pero también hay una cosa, no solamente lo que has comido el día anterior, sino lo que estás comiendo e introduciendo en tu cuerpo a lo largo de la vida. Porque nosotros, las personas, vamos acumulando toxinas a lo largo del tiempo y nuestro cuerpo intenta eliminarlas, y las intenta eliminar cada noche. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que va pasando el tiempo y cada vez nos vamos encontrando peor. ¿Por qué? Porque cada vez se van acumulando más toxinas y cada vez nuestro organismo tiene que trabajar más y tiene que intentar eliminar más toxinas, incluso toxinas más fuertes y más peligrosas. Por eso sentimos esa sensación o esas malas sensaciones que muchas veces alguien puede confundir con una enfermedad y no tiene nada que ver con la enfermedad. Es un malestar que es producido porque nuestro cuerpo está eliminando, está desintoxicando. Por tanto, ¿cuánto tiempo después de levantar puedes empezar a comer? Mi recomendación es al menos un par de horas. O por lo menos puedes hacerlo gradualmente. No te pongas a comer cuando estás ahí en el proceso pleno de la desintoxicación, que es nada más abrir los ojos. Espérate un poco, espera, ponte en movimiento, que vayas transfiriendo esa energía que se está utilizando en la desintoxicación y que se te vaya transfiriendo a lo que son los músculos, a los huesos, a tu mente. Y de esa manera, poco a poco, poco a poco, bueno, pues se va a ir reduciendo o frenando el proceso de eliminación, de desintoxicación, se va a ir transfiriendo a lo que es la actividad diaria y entonces luego, aproximadamente, en un par de horas, entonces tú ya puedes transferir la energía para los procesos digestivos. Esto se hace gradualmente. Hay personas que están acostumbradas a comer. Nada más levantarse, bueno, ahora lo que puedes hacer gradualmente, espérate cinco minutos y luego otro día, diez minutos, poco a poco, gradualmente. Hay personas que no, como tú, que tú no tienes ganas de desayunar, pero desayunas a la fuerza y no te entra, no te gusta, pero desayunas algo. Si no te gusta, si no te sientes bien, no desayunes, déjalo, olvídate. ¿Qué te apetece beberte agua? Bebe agua. Eso vamos a ver ahora qué cosas podemos desayunar. Bueno, entonces ya hemos visto un poco el tiempo después, estamos viendo lo que es el shock de transferencia de energía, que es, vuelvo a repetir, es esa energía que está utilizando nuestro cuerpo para la desintoxicación, que luego se va a transferir gradualmente cuando empezamos a ponernos de pie, empezamos a andar, empezamos a lavarnos la cara, nos empezamos a mover, empezamos a darle vueltas y a pensar con nuestra cabeza, nos dirigimos al trabajo y empezamos a trabajar, que muchas veces llegamos al trabajo y todavía estamos dormidos, prácticamente, ¿no? Entonces, en ese shock de transferencia de energía que se puede producir cuando tú introduces la comida en tu estómago, eso no es beneficioso para nuestro organismo porque lo que va a producir ese es un estrés, un estrés celular y eso no nos interesa. Como digo, las cosas se tienen que hacer gradualmente. Vamos a ver, porque tú te levantas por la mañana y dices, a ver, entonces ahora, ¿qué comemos para desayunar? Porque lo que sí te puedo decir es lo que habitualmente comen las personas. ¿Qué comen las personas para desayunar? Pues muchas veces, si te das cuenta, es una barbaridad, pues un conjunto de productos que son mezclados y son inadecuados absolutamente. ¿Quién toma una fruta para desayunar? ¿Quién toma una fruta cocida, como una compota, para desayunar? ¿Quién come una ensalada para desayunar? Muy pocas personas. Por lo general, ¿qué se toman? Cereales. Normalmente, los niños. Cereales con azúcar, con leche, con cacao. Tú fíjate qué mezcla. Cereales con almidón, altamente irritantes, fermentativos, azúcar, que va a producir excitabilidad. El gluten, con la gliomorfina, más excitabilidad. En la leche, caseína, casomorfina, más excitación. Niños hiperactivos, niños con déficit de atención. No niños, sino personas mayores. ¿Qué comemos las personas mayores? Por lo general, los huevos fritos, el bacon, las salchichas. En los desayunos ingleses, las judías, además de todo esto. Es terrible. O sea, es terrible el impacto que le estás dando a tu estómago, intestino, hígado, páncreas. Es tremendo. No lo has pensado nunca. Luego, las personas pensamos, uy, ¿por qué tendré problemas de estómago? ¿Por qué tendré mal el intestino? Pero no nos acordamos lo mal que comemos. Y en este caso, en el desayuno. Vamos a ver cuando tú comes salchichas, cuando comes hamburguesas con pan, incluso hay personas que por las mañanas están tomando refrescos e incluso están tomando alcohol, que toman una cerveza por la mañana que es una auténtica barbaridad mezclada con la comida o vino o incluso otras cosas más fuertes todavía. Eso es impresionante, impresionantemente destructivo para nuestro organismo. todo ese tipo de comidas a las que estamos habituados, acostumbrados porque culturalmente se han introducido, bueno, culturalmente, gracias a la televisión y gracias a las malas costumbres. Muchas veces pensando que eso es bueno, que eso nos va a dar energía y lo que va a ocurrir es que vamos a comer estos alimentos y precisamente una de las cosas que vamos a padecer es una bajada de energía. luego después tienes que ir a estudiar, tienes que ir a trabajar y Dios mío, es que no puedes. Fermentaciones, putrefacciones, mezclas de estas fermentaciones y putrefacciones que van a generar sustancias, sustancias finales, altamente tóxicas que van a dañar, que van a irritar, que van a inflamar el intestino, que van a entrar dentro de nuestra sangre y que van a producir daños por todos lados, desde el hígado hasta la vesícula, las células de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos comer? Podemos comer, por ejemplo, una persona puede desayunar agua, agua, infusión, bebida de almendras, bebida de avellanas, bebida de coco, son las más recomendadas, sin añadir azúcar, porque somos muy dados a añadir, a echar azúcar a todo. Estas son las bebidas que yo recomiendo, pero también hay otras bebidas que a lo mejor te gustan porque dices, es que a mí no me gustan estas bebidas, me gusta más la bebida de soja o la de almendras o me gusta más la bebida de quinoa o me gusta más la de alpiste o la de cáñamo. Bien, perfecto, sin azúcar añadido. Y luego dices, bueno, ¿y qué cosa sólida puedo comer? Yo digo, pero vamos a ver por qué hay que comer cosas sólidas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos tomar? Bueno, vamos a tomarnos una fruta o una fruta, vamos a comernos una manzana o vamos a comernos, no sé, un plátano o vamos a comer un melocotón o un melón o sandía. Yo voy a recomendar que sea monodieta, o sea, que si vas a comer melón, que solamente comes melón. Si comes melón, comes solamente melón, no lo mezclas con ninguna bebida de ningún tipo, simplemente cómete el melón, que el melón ya tiene agua, ya tiene vitaminas, ya tiene minerales, ya tiene fibra y te digo melón como cualquier otra fruta. Que no te gusta la fruta porque, sí, te gusta la fruta pero por la mañana te resulta un poquito fuerte o un poquito dura. Bueno, pues a lo mejor puedes tomar fruta cocida, fruta al horno, lo que se llama compota, imagínate una manzana cocida, una manzana al horno o una fruta que puede ser también una pera al horno, piña a la plancha, ¿por qué no puedes comer? Un plátano también a la plancha o plátano al horno, ¿por qué no? Es mucho mejor que comerte una salchicha, es mucho mejor que comerte unos huevos fritos, mucho mejor que comerte el bacon, por favor. ¿De acuerdo? Y con eso vas a ir muy bien porque vas a tener una buena, muy buena digestión sin mezclas, con un alimento ligero, sano, nutritivo, con agua porque nuestro cuerpo está lleno de agua, nuestro cuerpo lo que necesita es agua, precisamente. ¿Y si eres deportista puedes hacer ejercicio solo comiendo eso? Por supuesto, si es que yo hago ejercicio y yo voy al gimnasio sin haber tomado nada por la mañana y voy perfectamente, perfectamente. ¿Que tú quieres tomarte algo? Bueno, pues te comes una fruta. ¿Por qué? Porque la fruta se digiere rápidamente. En 20-25 minutos se ha digerido. Te vas a tomar esa fruta y en lo que vas andando hasta el gimnasio, cuando llegas al gimnasio, ya se ha digerido, ya la tienes dentro, ya tienes esa energía dentro. No es necesario comer algo pesado porque comes algo pesado y los deportistas lo saben que cuando luego vas a hacer el deporte no puedes, estás sin energía porque estás haciendo la digestión. Es más, si te vas a poner a hacer ejercicio un poquitín fuerte, no vas a poder porque te va a dar un bajón, vas a tener un corte de digestión. Los deportistas lo sabemos, tenemos que tomar cositas que son muy sencillas, que se absorben muy rápidamente, que se digieren muy rápidamente y ya está, porque si no, te baja el rendimiento y a mí me ha pasado, me ha pasado de hacer spinning por la tarde y justamente antes comerme algo, pero comer una poca cosa, comer unos frutos secos concretamente fueron unas pipas peladas que me comí, que me comí un par de puñados de pipas peladas y luego cuando fui a coger la bicicleta al principio bien pero cuando le empiezo a dar, a dar, a dar, noto el corte de digestión, noto que me dan como náuseas y digo, las pipas que he comido, ¡ay! pero bueno, así uno aprende, yo no tomo absolutamente nada cuando voy a hacer deporte y voy divinamente y ya está, bueno, mi caso es mi caso, estamos hablando de las comidas, de qué es lo que uno tiene que comer en su primera comida del día, lo que no debe de comer y lo que debe de comer, ¿por qué no te comes un batido de verduras? En España se llama gazpacho, podemos tomar, echarle tomate, lechuga, pepino, le podemos echar si queremos, nos gusta el ajo, pues ajo, le echamos cebolla, un chorrito de aceite, un chorrito de limón, un poquito de sal del Himalaya o marina o dices, bueno, pues le voy a echar también un trocito de manzana a ese batido, fantástico, medio litro, un litro que te tomas, fenomenal, está lleno de agua, de vitaminas, de minerales, de flavonoides, de fibra, espectacular y tienes ahí un desayuno maravilloso o lo puedes hacer con vegetales verdes o lo puedes hacer con fruta y repito, fruta, vamos a hacer una sola fruta, si dices, me voy a hacer un batido de fruta con manzana, bien, le echas manzana y ya está, le echas un par de manzanas, un poquito de agua para que se triture bien y eso es lo que vas a comer y con eso te garantizo que vas a estar fenomenal. Ahora, nosotros nos encontramos con un problema por la mañana y es que muchísimas personas toman café, toman té, toman mate, toman cacao, toman azúcar, son excitantes, la leche incluso es excitante, me olvidaba del queso, hay personas que comen queso por la mañana, altamente fermentativo, súper pesado y las mezclas de las comidas súper pesadas. Bueno, el café, el té, el mate, el azúcar, los almidones, los lácteos son excitantes, son excitantes, pero dentro de esos excitantes voy a separarlos un poquito para que lo conozcamos. Nosotros tenemos el café, té y mate que nos van a dar cafeína, teofilina y teobromina, son tres alcaloides, o sea, tres drogas que tienen estos alimentos, café, té, mate y cacao. Hay personas que dicen yo tomo el café descafeinado pensando que ya está, bueno, café descafeinado significa que se ha reducido la cafeína, no que se ha eliminado completamente, pero siempre nos va a quedar la teofilina y la teobromina, que son las otras dos drogas desconocidas que la industria no nos cuenta porque no le interesa. Las personas toman café por la mañana ¿por qué? Porque sus procesos de eliminación están en marcha. Cuando estamos descansando nuestros procesos de eliminación están trabajando, nuestro cuerpo se está recuperando, se está reparando y cuando abrimos los ojos todo eso continúa en marcha. Toda la energía está en la depuración y ahora lo que nosotros es que lo que queremos es transferir esa energía de la eliminación o depuración a lo que es la actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente te levantas y estás pues estás con la tensión baja, estás con la energía puesta en la eliminación, en la desintoxicación y entonces por eso necesitamos un tiempo gradual para pasar de esos procesos en que nuestro cuerpo tiene la energía puesta en la eliminación pasar gradualmente a lo que es la actividad. Que eso lo podemos hacer como ya he explicado antes. ¿Sabes qué es lo que pasa con la persona? La persona se levanta rápidamente y tiene que ir a trabajar. El niño se levanta y tiene que desayunar rápidamente porque tiene que ir a estudiar. Y tienen que tomar café, tienen que tomar algo. Algo hay que tomar porque es lo que nos han enseñado. Eso somos todo como borregos. Todos comiendo lo mismo. El café, el café, el café. Los niños, el cacao con azúcar y con leche y con cereales. Todo lo mismo. Estamos todos alineados y es una alimentación completamente incorrecta. Muchos niños no quieren comer, muchas personas no quieren comer por la mañana. Hay personas que no quieren comer pero se toman el café porque se toman el café porque se tienen que tomarlo y porque están acostumbrados y porque llevan toda la vida tomándolo. Pero es absurdo, no se necesita. Es más, crean adición. El café, el té, el mate, el cacao crean adición. El azúcar crea adición. Lo sabemos. Los almidones crean adición. Los lácteos crean adición. Es más, el lácteo te da caseína que en un intestino con ligera irritación y permeabilidad va a producir casomorfinas y las casomorfinas lo que van a producir es hiperactividad. El gluten de muchísimos cereales se transforma en gliomorfina que va a producir más hiperactividad. El azúcar es un excitante. Si encima le metemos el cacao, pues imagínate. Entonces, los desayunos rondan por ahí. Toma leche, la persona adulta toma la leche con café, con una tostada y con mermelada. Tú fíjate, o sea, todo gira alrededor de lo mismo y qué es lo que ocurre. Lo que ocurre simplemente es que cuando nos levantamos nuestra tensión está baja, fíjate que la tensión está baja, tensión baja, que podríamos decir que es formidable que nuestra tensión esté baja. Pero claro, tenemos que ir a trabajar o a estudiar y eso es algo artificial el trabajo y el colegio. Pero que yo lo entiendo y que hay que hacerlo, pero tenemos que tener un tiempo de transición. Hay que, de alguna manera, graduar ese tiempo entre que nos levantamos hasta que luego vamos a comer. Porque si no, vamos a producir un shock en nuestro aparato digestivo y ahí tenemos los graves y grandes problemas digestivos que tenemos en esta sociedad hoy en día. Todo eso de problemas de hígado, cáncer de hígado, vesícula, páncreas, estómago, intestino, Dios mío. Y a partir de ahí, todo eso se expande a problemas en todo nuestro organismo. Vamos a tomar, vamos a tomar ese agua, esa infusión, esas bebidas vegetales, esas ensaladas o esas ensaladas en batido, esas frutas en batido, esas frutas cocidas. ¿Por qué no nos podemos tomar unos espárragos? Hay veces que hay verduras que están cocidas y estos espárragos cocidos, estas alcachofas cocidas, ¿por qué no las podemos tomar? ¿Por qué no podemos tomar una ensalada con zanahoria rallada? Que la zanahoria rallada es un barredor, sirve para barrer y para limpiar el intestino. Hay personas que me sorprenden que yo les digo ¿qué desayunas? Y me dicen yo por la mañana desayuno agua con limón y me quedo y digo ¡guau! Muy bien. Solo tomo agua con limón, lo llevo tomando toda la vida y me va muy bien y a lo mejor es un hombre o una mujer de noventa y tantos años y digo ¡guau! Fenomenal. ¿Por qué? Porque el agua es agua y el limón disuelve moco del intestino. Además con la vitamina C ayuda a que la mucosa intestinal esté elástica y en condiciones y esa persona nunca va a tener permeabilidad intestinal gracias a que el colágeno y la elastina que forman esa mucosa está en perfectas condiciones. Normalmente cuando tú te encuentras con alguien que te dice por la mañana yo me tomo el agua con limón y después me tomo una fruta yo ya no tengo que preguntarle más ya sé cómo es el estilo de vida de esa persona yo ya le veo le miro y digo ¡guau! tiene buen aspecto esta persona es saludable encima a lo mejor hace deporte seguro ¿no? Pero cuando me encuentro la persona que me dice tomo café por la mañana al levantarme digo ¡guuuu! malo 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 porque digo ¡pero es que el café no es bueno para ti! y todos me responden lo mismo o parecido es que si no me tomo un café no soy persona o sea todo es el implante todo están implantados es que si no me tomo el café no soy persona y así se repite de uno a otro de otro a otro pam 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 y a lo mejor esa persona está tomando pastillas para la tensión a lo mejor esa persona tiene problemas para dormir producido por el café tiene adición es adicta al café no sabe en el problema que se ha metido y es fíjate que por la mañana se levanta con la tensión baja se toma el café y le sube la tensión y los residuos del café no los elimina se van acumulando en su cuerpo por eso es adicta al café o al té o al mate o al cacao o al azúcar o a la leche o al o a las galletas o a las magdalenas o al pan o a la mermelada es por eso somos adictos entonces cada uno que haga lo que quiera si tú quieres comer salchichas come salchichas fritas que quieres comer huevos fritos come huevos fritos con bacon con pan y échale whisky si quieres si te apetece pero eso no es el desayuno ideal el desayuno ideal espero que te hayas quedado con el concepto de lo que te estoy diciendo y que sepas más acerca del café que el café es un engaño el café no nos nutre el café no nos da absolutamente nada nos crea una adición y nos va a crear un daño daños en nuestro sistema endocrino porque es un excitante y lo que va a hacer es que nuestras glándulas suprarrenales empiecen a fabricar adrenalina y cortisol y alteran todo nuestro cuerpo de forma artificial sistema nervioso autónomo simpático vamos a estar con vamos a estar estresados gracias a estas drogas más drogas dios mío no salimos de las drogas que podemos tomar por la mañana para evitar el café o para evitar el té para evitar esto tú fíjate que son los minerales los minerales y la sal marina o sal del himalaya o el agua de mar que me da igual y tú tómate por la mañana un poquito de sal del himalaya o sal marina en un jugo en un jugo de verduras o en un zumo o en agua o en una infusión tómatelo ya verás cómo te va a despejar ya verás y ese sería la razón básica de por qué por las mañanas bueno una manera de sustituir el excitante o la droga que es el café de acuerdo entonces vamos a ver ahora lo que es el ayuno intermitente el ayuno intermitente es el ayuno gradual en vez de una persona hacer un ayuno o sea estar un día sin comer o dos días sin comer o tres días sin comer como no estamos preparados hoy en día las personas en esta sociedad occidental avanzada y capitalista como no estamos preparados a hacer un ayuno pues tenemos que hacer un ayuno gradual y ese ayuno gradual se llama ayuno intermitente el ayuno ya es algo que viene desde hace miles de años viene de la cultura de los Vedas ayurvédica allí en la India ya sabemos que allí son especialistas en ayunos y en muchísimas cosas no espirituales y nosotros aquí en occidente que estamos tan perdidos estamos intentando buscar y recuperar la salud física y mental y espiritual y nos hemos dado cuenta al final nos hemos dado cuenta que el ayuno realmente es lo que sana el ayuno es lo único que ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no está enfermo tu cuerpo no está enfermo tú no tienes una enfermedad la enfermedad no existe lo que existe es la intoxicación el envenenamiento la toxemia de las salchichas del café del huevo frito y de las mezclas tan atroces que hacemos como no vamos a tener enfermedad pero como no somos conscientes ni responsables de ello pensamos que lo que comemos que entra por nuestro cuerpo que se digiere y que y que de una forma mágica se diluye y que no nos crea ningún problema pero amigo luego ahí es donde están los problemas ahí es donde está la enfermedad escondida la enfermedad latente y con el ayuno intermitente es la vía de escape es la manera gradual de poder ayudar a que nuestro cuerpo se vaya desintoxicando y cuando hablamos de ayuno estamos hablando de ayuno desayuno es el momento en que nosotros desayuno es el momento en que nosotros dejamos de ayunar y ayuno intermitente es cuando nosotros le vamos a dar a nuestro cuerpo la oportunidad que se desintoxique aunque sea unas horas aunque sea por la noche por la noche cuando dormimos es ayuno intermitente aunque nos acostemos a las 12 y nos levantemos a las 7 y empecemos a comer a las 7 de la mañana tenemos 7 horas de ayuno intermitente si nosotros conseguimos ampliar ese horario y tenemos desde las 10 de la noche y nos levantamos a las 7 y dejamos hasta las 9 de la mañana por lo menos ya tenemos más tiempo de ayuno intermitente para nuestro organismo más tiempo para la desintoxicación las personas podemos tener dos comidas al día tres comidas al día una comida al día cada persona gradualmente llegará al punto donde tenga que llegar a donde quiera llegar poco a poco no hay que tener prisa cada persona a su ritmo a lo mejor hay personas que están comiendo cinco veces al día a lo mejor tú estás comiendo cinco veces al día bueno pues ya sabes que tu objetivo es comer cuatro para tener más tiempo entre la última comida y la primera comida que es el desayuno más tiempo para de ayuno o de ayuno intermitente para que el cuerpo elimine las toxinas que se generan en cada comida que tú haces es importante que las comidas cada vez sean más puristas de mejor calidad con menos mezclas más sencillas y reducir de cuatro comidas a pasar a tres comidas a lo mejor necesitas un año para pasar de cinco comidas a cuatro a lo mejor necesitas seis meses o dos años cada persona marca su propio ritmo yo estoy en una comida al día a través de los años he ido reduciendo ¿de acuerdo? entonces ¿por qué? porque yo lo que quiero es eliminar toxinas ¿cómo eliminas esas toxinas? en esa franja que hay desde la última comida de la noche hasta la primera del día siguiente vamos a intentar vamos a intentar que cuando nos levantemos no tomar nada podemos tomarnos si nos sentimos mal y nos tenemos que levantar y nos caemos o estamos mareados estamos con la tensión baja y necesitamos el café vamos a utilizar una bebida que puede ser agua infusión o le podemos o cualquier otra o un zumo y le podemos echar un poco de agua de mar o sal del Himalaya o sal marina y ya verás como con eso te despejas y por lo menos te estás despejando con minerales de una forma más natural en vez de estar introduciendo droga en tu cuerpo droga que te crea adición y que te está destruyendo poco a poco y no lo sabes y cuando te des cuenta a lo mejor ya es demasiado tarde bueno pues esto es todo acerca del desayuno ideal ya hemos visto la hora del desayuno cuánto tiempo después de levantarnos tenemos que desayunar el shock de transferencia energética cuando empezamos a comer el shock para todo nuestro cuerpo qué comer para desayunar el café el té el mate el cacao el azúcar que tomamos cuando nos levantamos y otras cosas como los cereales y el ayuno intermitente espero que te haya gustado toda esta información que te sirva que la aproveches y bueno que la puedas compartir con otras personas porque es importante para ayudar a los demás para ayudar al prójimo compártelo porque con esto podemos salvar vidas estamos salvando vidas y tú formas parte de este canal y no tienes más remedio que salvar vidas ya sabes que el que comparte el que salva una vida salva al mundo entero así que nada suscríbete dale a la campanilla para que cuando salga un vídeo poder para que tú te enteres y para que sepas estés notificado de esa nueva información que te llega y si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y nos vemos en la próxima muchas gracias y un placer el haberte ayudado hasta la próxima y nos vemos y nos vemos